hola candy players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a jugar el modo zombie que está acá en evo ground como vemos acá el modo infectado el nuevo modo infectado que va a salir en pug mobile esta temporada 15 y después de la actualización seguramente ya esté disponible tendremos el payload 2.0 pero yo ya lo jugué así que paso de jugarlo de nuevo porque es el mismo que está en que informes así que nada sino vueltas vamos a jugarlo antes de comenzar le mando un saludo a aurel villafaña un abrazo crack a axel cal saluditos amigos a esteban 777 un saludito a duardo garcía crack un abrazo otro para emmanuel rodríguez pereira lópez rosas daniel saluditos crack a ejecutivo pug gracias por el apoyo amigo y a slasher y nada gente en el próximo vídeo van a ver tener más saluditos ojo gastamos defensores y zombies ok ok esto no me acordaba que estaba aquí tenemos calabecitas round 1 a ver qué soy 20 segundos mientras recorremos un poquito el mapa yo me lo acerco a este por si me convierto en un bicho o algo ahí tenemos diferentes zonas del mapa está guapo eso de fondo 10 yo creo que sí son ah y abajo y ok o me van a tocar ese defensor ahora igual creo que hay muchos zombies no Yo voy para arriba, porque esta vez creo que no me va a tocar a mí ser zombie. Vamos a pelear un poco. ¡Ah, qué basura! Ah, esa me acordaba cuando me lo hacían. Esa es la chica ¡Ven acá basura! ¡No te lo mato! Ah, eso no lo puedo agarrar, tengo que agarrar cuando soy coso Ah, basura Soy manquísimo para detallar Veo ese, uh, se convirtió en el boss Eh, pero no está el boss ese blanco que estaba Está guapo ese Ah, ¿por qué no pelearon? Ah, voy a show de arriba ¡Vamos! 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 ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ojo, allá están por agarrar eso o no! ¡Jeje! Ojo, ahí están por agarrar eso, o no? ¡Jeje! Y que vamos a esperar a que termine esto. Ganaron los defensores. Ok. Creo que viene el último round o no. Último round. Dale mogólico. Me hiciste caer la concha tuya. Pelotudo que el chabón es. Que no sea zombie yo. No se cura esto. No se cura esto. Quiero infectar uno más. Ah, que cagada. Si lo tenía ahí para infectarlo. No se cura esto. No se cura esto. No se cura esto. ¿Por qué no me cura? ¡Ah, basura! Uno para uno, lo toca y muere, el que pega primero gana Un poquito ruido de cara, ganaron los defensores, creo que ya está, este es el último Y bueno gente, este fue el modo infectado que está en Pug Mobile, versión beta Como ya sabemos, este modo va a salir seguramente para Halloween, para Octubre, para esa fecha más o menos Tendremos ya disponible este modo, que está bastante interesante Aunque yo hubiera preferido que metan la noche más oscura, que estaba bastante, bastante mejor que este Pero bueno, algo es algo y nada gente Este fue el video de hoy, si les gustó, dejen su like, suscribanse y nos vemos pronto en un nuevo video Bye bye